Mi el encanto de una flor puedo comparar con tu sonrisa cálida tu alma cantear que estremece mi cuerpo que eres mi muchacha Si pudiera visitar a la luna o viajar en un cometa me regalaría un lucero y moriría un deseo en otro planeta de la vaidad que quiero ver como te mueves para mi solo una noche me conformo hazme feliz mueve tu cuerpo sin parar alto calor de pronto suena un cancha-can y siendo un compás de esta tonada que confuesto para ti con el deseo de que bailes para mi mueve tu cuerpo estructural a poca luz de pronto suena un cha-cha-cha que es para ti muchacha cha-cha baila baila muchacha con un cha-cha-cha pues siento que la luna solo está volviendo su color es por si cha-cha-cha baila muévete a compás de tu ricota que confieso para ti cha-cha-cha baila solo una noche me conformo hazme feliz cha-cha-cha baila tú y yo en una habitación como testigo la luna y el coro que te repito cha-cha-cha baila para bailar bailar su anilito yo le he pedido a los santos yo me he entregado ante Dios pero si no tengo, si no tengo a mi muchacha, si no tengo a mi muchacha que me hago yo si no tengo, si no tengo a mi muchacha, si no tengo a mi muchacha que me во yo todo lo que digo a la mente yo me he entregado hace Dios si no tengo, si no tengo, si tengo a mi muchacha que me hago yo también le dije ahí a Londres y le dije a mi chancón si no tengo a mi muchacha que de la yo pero si ves tarde y de ser casi además de mi amor se muere como el agua si no tengo a mi muchacha que me hago yo Si no tengo a mi muchacha, ¿quién me hago yo? Si no tengo a mi muchacha, ¿quién me hago yo? Si no tengo a mi muchacha, ¿quién me hago yo? Si no tengo a mi muchacha, ¿quién me hago yo? Ay, si yo te necesito, por favor, enviéndelo Si no tengo a mi muchacha, mi abuelo Si no tengo a mi muchacha, mi abuelo